La Escuela Secundaria Técnica 64 se proclamó por segunda ocasión consecutiva campeón del torneo de secundarias de fútbol 7 que organiza el municipio de San Jacinto a Milpas. El evento forma parte del Programa Nacional de Prevención del Delito en donde únicamente participa el nivel de secundaria y este fue el segundo torneo que se realiza. La final la disputaron la Técnica 64 contra la Técnica de Secundaria de San Jacinto a Milpas. El equipo de casa llegaba sin perder ningún partido, mientras la 64 era el actual campeón. El primer tiempo culminó con un empate a cero, pero con gran actuación del portero del equipo de casa, mientras los visitantes atacaban sin cesar. La parte complementaria comenzó con un gol tempranero por parte del mediocampista Alex Flores, mejor conocido como Loba. No hubo más y la Técnica 64 recibió el trofeo que lo acredita como bicampeón. Los locales quedaron como subcampeones y el tercer lugar fue la Técnica 215. Para MBM Deportes, Jair Toledo.